El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés activa el eje hipotalámico pituitario adrenal de nuestro cerebro, que básicamente es el que activa las respuestas de huida a cualquier situación, generando la secreción de adrenalina y cortisol, básicamente la hormona del estrés. Y todas estas sustancias tienen numerosos efectos en nuestro cerebro. Pero la pregunta es, ¿el estrés realmente es bueno o malo? La mayoría de las personas experimentan el estrés en algún momento de su vida, y eso es algo muy normal y cotidiano. Pero vamos a hablar específicamente del estrés en el trabajo. ¿Ustedes consideran que es algo bueno o es algo malo? Podría decirse que estresar a los trabajadores podría repercutir en algo deliberadamente negativo en las acciones. ¿Pero es esto correcto? Pues lo cierto es que el estrés y la presión incrementan nuestra productividad en el trabajo. Pero ojo, muchas personas realmente reconocen que hacen un mejor trabajo o desempeño cuando se encuentran bajo un esquema de presión, o cuando tienen fechas límites de entrega para una actividad o un trabajo. Y pues la verdad no es ninguna mentira o fanfarronada de su parte. De hecho, un estudio realizado en 1908 descubrieron que realmente en situaciones de estrés las personas sí mejoran su rendimiento. El simple hecho de pensar en que puede ser castigado o va a haber alguna repercusión negativa nos genera a nosotros liberar esa productividad para desarrollar la actividad de una mejor manera o a realizarla lo más rápido posible cumpliendo con las expectativas, lo que realmente sí mejora la capacidad de la actividad. Pero eso realmente solo funciona hasta determinado punto. Sobrepasando cierto punto o nivel de estrés, las cosas no se ven del todo bien. Y de hecho, este mismo estudio demuestra que, sobrepasando ese nivel de estrés, realmente el rendimiento empieza a empeorar increíblemente. Y esto es lo que se conoce como la ley Jericho-Studson. Muchos jefes de empresas parecen conocer este método sin conocer realmente las repercusiones de lo que es generar o incurrir mucho estrés en las personas. Y esto lo hacen de manera puramente intuitiva. Sin embargo, que no conocen la segunda mitad de lo que significa realmente trabajar con mucho estrés. Para finalizar, les quiero poner un ejemplo muy sencillo para entender concretamente si es bueno o es malo el estrés. El estrés digamos que es como la sal en nuestros alimentos. En pequeñas dosis, puede mejorar mucho el sabor y la calidad de nuestro producto. Sin embargo, si abusamos mucho de él, puede tener repercusiones realmente negativas en nosotros. Echando a perder la textura, sabor y en general todo. Yo soy Memo y pues espero que les haya gustado este pequeño clip informativo. ¿Y ustedes? ¿Ya hicieron sus actividades? Cuidado, que no haya mucho estrés en su vida. Nos vemos.